Antes de comenzar con el video, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te recomiende cuando suba un video y dicho eso, ya puedes disfrutar el video. Bye bye. A petición de muchos de ustedes, vamos a jugar Five Nights at Freddy's número 2. Sí, vamos a jugar la Five Nights at Freddy's número 2. Así que disfruten de esta serie, ¿qué lo voy a hacer? Desde la Android lo voy a jugar. Desde celular, sí. Ya, voy a jugar desde el celular, ¿eh? No, no, no me fast. Estamos en nuestra primera chamba, ¿eh? A ver, a ver, chicos, o sea, vamos a ver si en esta cosa. Lo primero, no va a tener mucha edición, como siempre, nunca le meto tanta edición. ¿Por qué? Porque la pobreza te causa. No sé, quiero jugar así sin mucha edición porque, no sé, a veces voy a editar el video. Vamos a ver, cámaras por acá, subimos las cámaras, vamos acá, todo tranqui, todo tranqui. Es la primera noche. La primera noche siempre va a estar fácil, ¿ya? Vamos a poner una máscara, vemos aquí, 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 si entra un poquito. Veamos, vemos por aquí, no, ya, porque es la primera noche. Y ya, chicos, la primera noche, ¿ya? Vamos a jugar esta primera noche. Espero no morir rápido, si no sería un imbécil morir en la primera noche, ¿no? A ver, vamos por aquí, vamos por acá, no hay nada. Mientras no hacemos nada, voy a decirles que este video no va a tener mucha edición. ¿Por qué? Quiero hacerlo simple, sencillo, como si fuera la primera vez que estuviera jugando. Y se traba otra vez el celular, perdón, siempre se traba. Vemos por acá, vemos por aquí, por allá, no hay nada. Está para arriba, está para abajo, nada, está para arriba, está para abajo. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Vemos aquí, ya no, lo que es, Bonifacio, ¿Dónde estás? Bonifacio, ¿Dónde te fuiste? No me digas que estás al frente. No, no, ahí estás. Bueno, la primera noche, así que todo tranqui, vamos a estar tranquilos en nuestra chambita, vamos a chambiar, chamba, chamba. Así que todo va a ir bien, yo sé que todo nos va a ir bien. No hay nada, vamos a cerrar toda la tinta. Todo tranquilo, todo tranqui, todo tranqui. No sé cuántos minutos dure estos videos que voy a hacer, vamos a jugar todo la primera noche. Y la noche dos, si sobrevivo bien y todo va bien, voy a jugar la noche número dos. Pero por ahora vamos a jugar la noche número uno. Arriba, por aquí. Ay, todo tranquilo por acá, por allá, así que estos videos no van a tener mucha edición. Vuelvo y repito, no sé cuántos veces estés repitiendo. No va a tener tanta edición. Como antes que lo ponía a hacer, lo ponía a decir algo. Me parezco retrasado, ya, perdón. Me parezco retrasado, es que así soy, no mentira. A ver, vemos por aquí, vemos por allá, nada, nada por aquí, nada por allá, nada, 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 nada. Son las dos AM y no hay nada por aquí, nada por izquierda, ni a la derecha. Subimos cámara, damos cuerdita acá, eso es lo más importante. Si no le doy guarda, me voy a preocupar y me voy a morir, sería muy imbécil morir a la primera. Así que mientras son las dos AM, no hay nada. Uy, bonifacio, ya se fue. Vamos a buscarlo, buscamos por aquí, por allá, no hay nada por aquí. Acá está, estoy boni, ya te vi. No vas a llegar, no vas a llegar, no vas a llegar, no vas a llegar, no vas a llegar. Acuérdense, acuérdense. Dicen que la primera noche siempre es fácil, así que todo tranquilo, todo tranquilo. Espero que no vengas boni, espero que no vengas, no vengas, por favor, no me mates. Soy buena gente, yo soy buena gente. Déjame chambear en mi primera chamba, porque quiero sentirme que soy chambeador. Ay, no estoy chica, hola, estoy chica. No, mentira, no, 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 mentira, es falso, es falso, no soy burro. A ver, a ver, vamos a ver acá. No ponemos más grande. Nada, no, 3 AM, 4, 5, 6, faltan 3 horas para que sea a las 6. Nada por aquí, nada por ahí, mientras estén lejos, no hay nada. Chica, dónde está, estoy chica. Ay, estás al frente. No vas a entrar. Llamas cuerdita, nada por aquí, nada por allá. Llamas cuerdita, cuerda, cuerda. Vete, fuérita, chunzumada. Ya sé que todos te quieren, pero yo ando todavía. No te quiero ver acá, no me mates. ¿Dónde estás? Ahí estás. ¿Pero por qué no te vas? Ya sé que soy muy sexy. Oh, Dios mío, yo soy sexy, pero no me vienes mucho, que me desmayes. Ay, qué revienzo, ¿sigues ahí? Ya te dije que soy muy guapo, muy sexy. Vete. Mucha lindura para ti, así que vete por allá, por favor. Freddy, ojalá estoy Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? Te quiero, Freddy. Puro, voy a subir. No, ¿cómo has dicho? Voy a subir, voy a subir, voy a subir. No, Freddy, no, no, hoy día no voy a morir. A ver, Freddy, vete. Chusma, chusma. Chusma, chusma, Freddy. ¿Qué haces ahí? Vete. Cuerda, 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 te cuerda. Cuerda, 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 cuerda. Teddy. No te vas a escapar de mí, Freddy. Freddy nunca te vas a escapar de mí. Vete. Vete, ¿por qué no te vas? Oye, chusma. Vete, fuera, fuera. Jugar en Android ya sé que es fácil, pero ustedes van a decir, ¡Ay, estás jugando en Android, en Android es más fácil que jugar en la PC! Sí, lo sé, pero igual quiero probar mis tokens, mis dotes de jugador en celular. Si puedo jugar Free Fire, puedo jugar este juego también. Esta gran estupidez ya, pero en serio, vamos a ver qué tan hábil soy con el celular. Bueno, en celular. Que siempre juego a veces en PC y a veces en celular, pero esta vez me decidí jugarlo en celular. Así que vamos. ¡Ahí estás! Hola, ¿cómo estás? Vete Freddy, hola. Vete Freddy, vete. Hola, hola de nuevo. Vete Freddy. ¡Ah! Vete Freddy. ¿Quién era? Era Pony, ¿no? Era Pony. Era Teguano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya fue? Le mandé a las seis. Todo tranqui, todo tranqui. Eso fue Freddy. Freddy ya se fue. Es que todo tranqui. Vamos a ver acá, damos cuerda, 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 cuerda. ¡Ay! Espero que no salga nadie. Espero que no salga nadie. ¡Si sale alguien! Voy a morir. ¿Voy a ver por aquí? ¿Acá hay uno? ¿Nadie? ¿Foxy no está? ¿Foxy sale una noche de dos o tres, me dijeron? Vamos a ver. Nada. ¿Se traba? ¿Se traba el pin? ¿Se trabó? No sé por qué se traba. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Nos tapamos. Nos cubrimos bien cubiertos. Nada por aquí, nada por allá. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Ya me estoy trabando. No sé cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha. Pero igual. ¿Será que sobrevivimos así estando con la máscara hasta la noche seis? No, no. ¿Para la noche seis queridos hasta la noche? No. ¡Ay! ¡Hola, hola! ¡No! 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 ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Se fue? ¿Se fue, chica? Sí, se fue. ¡No puedo, no puedo. ¡No puedo, no puedo. ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Se gana, Jesús! ¡Ay, ay, ay! Gracias por ver el video.